hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día que le estén pasando maravillosamente bien chicas el día de hoy yo traigo videíto de fraiche videíto especial para la temporada que estamos viviendo y sufriendo al mismo tiempo están los calores terribles chicas estamos en pleno julio aquí julio y agosto son terribles son de que te la pasas con el aire acondicionado con agüita helada y con un perfume refrescante energizante rico delicioso y bueno pues aquí les traigo mi top 3 3 perfumes súper recomendados para esta temporada disfrutables riquísimos y bueno chicos pues vamos a comenzar con el primero que lo tengo por aquí y que me encanta es un perfume que se lanzó en el año 2008 de la casa de versace y bueno aquí tenemos la tendencia de fraiche en esta botellita tan bella tan chula en este perfumero de bolsa de cristal me encanta se me hizo súper divino el diseño que sacaron en rosa combinado con amarillo muy bonito elegante y pues fácil de llevar a donde sea es la versión rolón en aceitito miren lo aceitosita que queda mi mano me encanta y son especiales para esta temporada porque te los pones detrás de las orejitas en el cuellito más abajito en las partes calientes chicas y esto tiene muy muy buena proyección no crean que se queda ras de piel ni nada por el estilo no queda bien perfumado y bueno pues vamos a comenzar hablando de este perfume que se llama bright crystal les voy a estar dejando la imagen del perfume original y también el código para si les interesa vayan y lo compren esta es una presentación de 13 mililitros es un perfume chicas que dentro de la composición que vamos a encontrar vamos a encontrar mucho yuzu que es un limón un limón amarillo completamente les voy a dejar una imagen granada peonia un ramo gigantesco de peonias es la nota estrella de esta fragancia notas acuosas magnolia flor de loto maderas y almizcle pero bueno a qué huele bright crystal bright crystal para mí chicas es un ramo súper grande de peonias la peonia que tiene un olor súper bonito y femenino pero estas peonias no vienen solas estas peonias vienen bañadas en jugo de yuzu que es básicamente un limón un limón jugoso cítrico y a ese ramo también le vamos a añadir notas acuosas y un poquito de madera hacia el miscle eso es básicamente lo que vamos a percibir en esta belleza de fragancia súper femenina llevadera refrescante perfecta para el verano es juvenil es una fragancia muy sencilla es una fragancia bastante usable que yo la llevaría para todos lados me saca de cualquier apuro y siempre chicas siempre me preguntan qué llevo puesto es un perfume que le encanta a los caballeros a las damas a todas las personas en general que se acerquen y te den un abrazo un saludito van a decir wow a qué huele esta mujer huele súper limpio y en la fase media y final yo le comienzo a sentir algo jabonosito como muy limpio por eso es que lo recomiendo mucho para esta temporada porque es cuando nos queremos sentir súper limpiecitas y bueno el segundo que les quiero recomendar muchísimo porque es una fragancia infaltable para esta temporada ya lo tengo por acá se llama be delicious aquí les dejo la imagen es la manzanita de dona carán un perfume que tiene desde el año 2004 que también le ha gustado a muchísimas personas y bueno pues es un perfume súper fresco relajante un perfume perfecto para el verano también es un todo terreno es un perfume también bastante usable de hecho los tres que les voy a mostrar son perfumes súper usable para todas ocasiones en veranito te los puedes poner para ir a todos lados y bueno aquí vamos a encontrar chicas una manzana jugosita una manzana verde acompañada de la nota de pepino tiene la nota de pepino combinada con la manzanita verde jugosita y algunos ligeros toques aciditos ahí dentro de la fragancia me encanta es una fragancia que también me gusta mucho me resulta bastante limpia cuando me la pongo me siento muy agradable me dan ganas de arreglarme es de esos perfumes que si sientes mucho calor y te pones un poquito te sientes como recién duchada la verdad se lo recomiendo al 100% be delicious de dona carán y como la tercera recomendación la última pero no menos importante les traigo uno de mis favoritos para los calores fuertísimos para el verano este es un perfume chicas que para mí es la combinación perfecta para los días de intenso calor esto se me antoja ponérmelo con un chor algo muy fresco muy primaveral quizá un jumper de chorcito por ahí con florecitas algo muy muy fresco y esta fragancia creo que hacen el combo perfecto y bueno les hablo de light blue de dolce cabana al igual les dejo la imagen y también por aquí les adjunto el código ese es un perfume que se lanzó en el año 2001 ya va a cumplir 20 años fue un perfume que todo mundo utilizó y si no lo utilizaste seguramente lo llegaste a percibir en alguna persona porque se masificó por completo fue un perfume que gustó mucho en su lanzamiento y todavía sigue gustando a muchísimas personas pertenece a la familia floral frutal y bueno pues me voy a poner un poquito por acá es una fragancia chicas bien rica dentro de las notas que tiene vamos a encontrar un poco de manzana cedro mucho limón lima rosa blanca bambú jazmín ámbar y almizcle son las notas que fragántica nos dice que contiene pero aquí huele a mí me parece un olor espectacular es de esos frescos súper limpios energizantes pero que tienen un punto de elegancia la elegancia viene y se las aporta el cedro básicamente chicas es una limonada aquí vamos a encontrar una concentración de limón bastante grande una limonada por ahí le vamos a poner unas rodajitas de manzana mucho cedro y mucho almizcle que es lo que viene a hacer que la fragancia se vuelva elegante las maderitas el cedro en combinación con el limón hacen un combo perfecto para los días de calor es fresca cítrica vibrante me gusta mucho limpia refrescante es de esos días que estás a su de su de que tienen mucho calor que andas en la calle que tienes una fiestecita y que te lo pones y de verdad sale por los poros así como ese olor a limonadito limpiecito muy rico muy fácil de llevar en fraiche dura más que el original al igual que éste dura más que el original chicas increíblemente duran mucho más y la estela es mayor light blue no lo conocí yo en su presentación vindas se podría decir en el 2000 cuando salió pero la versión que yo tengo en original no llega a durar las cinco horas y bueno aquí encontramos una fragancia económica que se asemeja bastante a esa fragancia que nos hace sentir la misma vibra y que aparte tiene un costo súper económico estos perfumes de bolsillo se lo recomiendo muchísimo para que los prueben esos son de 12 mililitros y estos son de tres y son súper económicos a mí me los dan a 50 pesos realmente no sé cuánto cuesten en la ciudad porque a mí ya les he comentado yo vivo en un pueblito entonces una persona me los trae y por ende pues él tiene un poquito más de ganancia 50 pesos no traen concentración y éste me lo dieron carísimo de parís me costó 150 pesos ya después vi en algunos lugares que los estaban dando a 75 85 pero cuando yo lo compré me costó 150 pesos y bueno chicas pues hasta aquí llegamos con este videíto yo espero que les haya gustado que les hayan encantado mis opciones si ya los conocen si los han probado también me gustaría muchísimo que ustedes me platicarán o que me recomendarán cuáles fragancias ustedes utilizan para estos calores infernales besitos y bendiciones bendiciones lo mejor para todos ustedes siempre gracias por todo el apoyo que les haya gustado el apoyo de los que les han participado a 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 los que les han